Venimos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque necesitábamos expresarle la preocupación real de que no avance el caso, los agresores estén afuera, las instituciones no nos escuchen, no hagan absolutamente un contacto legal para demostrar que quieren reactivar o activar ahora sí el expediente del caso, al cual yo no tengo acceso, quiero insistir y aclarar, porque desde un principio se me dijo que no entregaban expedientes o carpetas de investigación ni a las víctimas ni a los padres porque se podía hacer mal uso de ella, entonces yo no tengo carpeta de investigación y son una serie de hechos relacionados a violaciones a los derechos humanos de Ivana I, que es la importante y del proceso que ha tenido su situación a partir del día de la denuncia. Marco Antonio Huéreca se ha comprometido a ser parte, partícipe a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una vez que escuchó lo que le fuimos a decir, los abogados Ivana y un servidor reconoció y junto con el equipo que estuvo en la mesa ahorita en la mañana, que lo que está ocurriendo ya es atípico y tiene muchos rasgos de violencia institucional.